El día mundial de la vida silvestre nos brinda la ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvaje, crear conciencia dentro de nosotros. El Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección Nacional de POFOMA, dependiente del Comando General de la Policía, tiene la obligación de cuidar todo lo que es nuestra flora y nuestra fauna. Es por eso que se están realizando operativos de concientización a la población, especialmente a nuestros jóvenes. Y al encontrarnos en una zona tan diversa como son los Andes tropicales y la Amazonía, tenemos una gran diversidad de especies, pero también enorme potencial de, a través del tráfico de la vida silvestre, generar futuros brotes de enfermedades transmitidas por animales silvestres, como son las enfermedades zoonóticas. Y pedirles a todos que nos unamos en esta lucha contra el tráfico de vida silvestre, que es responsabilidad de todos. Entonces en la terminal vamos a poder ver murales, vamos a poder ver afiches, vamos a poder ver publicidad en los monitores y la gente va a poder comprender y sensibilizar. Y de esta manera van a poder denunciar y podremos identificar quiénes están haciendo este tráfico y someterlos, por supuesto, a la justicia. ¡Cuidamos y protegemos la fama silvestre! ¡Cuidamos y protegemos la fama silvestre! ¡Cuidamos y protegemos la fama!